Anita, 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 Anita Anita, 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 Anita ¡Hola, gente! Aquí es Anita y yo estoy en la Rádio Disney. ¡Hola, gente! ¡Soy de ahí! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Es un placer! ¡Hola, gente! ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Soy de ahí! ¡Es un placer! ¡Gracias por enviar a Rádio Disney por la parceria! ¡Aquí en varios países del mundo. ¡Un placer! Y hasta la próxima.